¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al uso de los polímetros, y en concreto a una curiosidad de los mismos cuando tienen la batería baja. Había utilizado el polímetro que había puesto en marcha para realizar una serie de mediciones en el cargador de baterías, y he observado que el mismo está indicando que tiene la batería baja. Cuando un polímetro tiene la batería baja, uno de los problemas que tiene es que mide mal. No tenéis que dejar agotar completamente la batería o la pila de un polímetro para cambiar la misma, ya que la medida, en el momento que os esté indicando batería baja, va a falsear completamente muchas de las medidas que realizará. Y, como ejemplo, vamos a realizar una medición. Este transformador tiene en alterna, ponemos el polímetro, por ejemplo, en escala de alterna para hacer esta prueba, tenemos que en escala de alterna, este transformador tiene 12 voltios, vais a ver cómo la medida va modificándose poco a poco en el tiempo, y el polímetro no centra la medida en ningún punto en concreto, sino que, paulatinamente, va creciendo la misma. Como veis, los 12 voltios de salida, realmente son unos 13, algo, 13,5. Si dejamos el polímetro conectado, nos está dando, como veis, una medida mucho mayor, incluso esa medida poco a poco va oscilando y va creciendo. Ahora se ha plantado en 14,59, 14,60, pero ha habido momentos que iba creciendo paulatinamente. Por lo tanto, nos está dando, en este caso, un voltio y pico más de lo que tocaría donar de medida o dar de medida. Si subimos de escala, tendremos 14,5, 14,6, pero lo dicho, el polímetro está falseando la medida, está dando una medida muy superior a la que realmente tiene que marcar. Vamos a desconectar las puntas, probaremos con otro polímetro, que tiene bien la batería, y veremos realmente qué medida tenemos. Conectamos, y realmente la medida real que tenemos de salida son 13,1 voltios. Como veis, el polímetro con batería gastada nos está dando paulatinamente una medida ligeramente superior a lo que realmente tenemos en el circuito. Este, por ejemplo, con problema de batería baja, empieza a desvariar completamente la medida y una medida de 220 voltios puede darla como 300 y pico, 400 voltios, cuando realmente es falso. Espero que esta pequeña anotación sobre el tema de los polímetros os pueda ser de ayuda y, nada, que recordéis que cuando os dé batería baja, acordaros de cambiar la pila directamente, ya que las medidas que os va a dar el polímetro pueden estar falseadas o ser completamente incorrectas. Una vez cambiada la pila del polímetro, para que podamos comparar el polímetro pequeño con el de mayor tamaño, como veis, he colocado la pila nueva y la escala está completamente estable en la medida que corresponde. Ya no está dando el volto y medio de más que estaba dando con la pila gastada. Pues nada, espero que os sirva de ayuda y que os sirva de orientación para vuestros proyectos y mediciones electrónicas. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.